Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Ironside Hoy os traigo una partidaza con la AK-47 con silenciador y la mira láser En la que literalmente me echo el equipo a la espalda Y les hago un carry máximo espectacular Y aunque el resultado final es un poco sorprendente Es una auténtica partidaza Que espero que la disfrutéis Y como siempre se agradece el apoyo dando like si os ha gustado Y suscribiéndose al canal para más contenido Mi nombre es Hotshots y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!